Música Apacentad la alegría de Dios que está entre vosotros Cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente Con mucho cariño para todos los pastores Gracias, bendito Dios, por la vida de nuestro pastor Has concedido con gran amor apacentar a la reina de Dios Gracias, bendito Dios, por la vida de nuestro pastor Has concedido con gran amor apacentar a la reina de Dios Música Tendrás tristeza, lucha sin pruebas Sé valiente, escuérdate Nunca desmayes, soy mi pastor Todo lo puedes en el Señor Tendrás tristeza, lucha sin pruebas Sé valiente, escuérdate Nunca desmayes, soy mi pastor Todo lo puedes en el Señor Música Música Panala guajar ihtimari Dios que canta caras Paipa wawakungata Uyai waw muchichu Zaki samut Wakaikapiki Amasai guris Panyabang mankatiza Música Música Pagui, puy a escadión, yukachimichikun amantá Suma causa es que buscangui, puyayuambi hasta escangui Pagui, puy a escadión, yukachimichikun amantá Suma causa es que buscangui, puyayuambi hasta escangui Pagui, puy a escadión, yukachimichikun amantá Pagui, puy a escadión, yukachimichikun amantá Suma causa es que buscangui, puy a escadión, yukachimichun amantá Suma causa es que buscangui, puy a escadión, yukachimichun amantá Suma causa es que buscangui, puy a escadión, yukachimichun amantá Pagui, puy a escadión, yukachimichun amantá Suma causa es que buscangui, puy a escadión, yukachimichun amantá